De veras que Dios no se envidió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Te haría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé en lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento que a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!